... Alan Turin es el precursor de la informática moderna. Es el nombre que se utiliza para entregar unos premios especiales en el municipio de Arona. Hoy, en su primera edición, esta gala de entrega de premios AT, LGTBIQ... ...cierra la Semana de los Negocios y la Cultura LGTBI en el municipio de Arona. Con este acto se cierra el ARN Culture and Business Pride. Nosotros hemos estado en esta alfombra azul para ver quién pasaba por aquí. De momento, hemos visto a todos los premiados. Los premios AT se dividen en 13 categorías que hacen repaso por la visibilidad, la innovación, Internet, la cultura... ...y otros aspectos donde los premiados han destacado de manera notable. Una iniciativa que ha sido concebida para reconocer el trabajo de miembros del colectivo LGTBIQ... ...denominados así en homenaje a Alan Turing, padre de la computación y precursor de la informática... ...una de las figuras del siglo XX menos reconocidas y olvidadas por ser homosexual. Jerónimo Saavedra, Francisco Polo, Carla Antonelli o Johanna Sigurdard Dottir... ...son algunos de los galardonados en la primera edición de los premios AT. Un completo listado al que se suma la actriz Antonia San Juan... ...que recogió el último premio OUT otorgado por la organización. La gala ha sido un desfile de personalidades que se dieron cita en el espacio Arts de Playa de las Américas. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli... ...primera y única mujer transexual de España en acceder a dicho cargo político... ...por su parte, se ha llevado el premio Espíritu. En el ámbito empresarial, pieza clave del ARN Culture and Business Pride... ...Francisco Polo, emprendedor social, fundador de Actuable y exdirector de Change.org España... ...obtiene el premio Empresa Social. En la modelo belga, Heini Gaby Odiel recae el premio Colors... ...por su contribución a normalizar la intersexualidad en el mundo. A través de estos premios, AT, el Ayuntamiento de Arona... ...ha reunido durante el ARN Culture and Business Pride... ...a personalidades del mundo de la política, la cultura, la ciencia, la empresa, las acciones solidarias... ...continuando con la apuesta por la diversidad e inclusión que ha adoptado desde el inicio de su mandato... ...según se aclara en una nota de prensa. La gala de entrega de los premios Alan Turin LGTBIQ y el ARN Music Festival... ...ponen el broche de oro a siete días que han convertido a Arona en el epicentro de la cultura LGTBIQ... ...con el desarrollo de conferencias, talleres, desayunos de negocios y un motivo presente... ...el que reivindica la igualdad, el que empodera a un colectivo que forma parte de y enriquece nuestra sociedad. Una lucha visible gracias a iniciativas institucionales como este ARN Culture and Business Pride... ...la Semana de la Cultura y los Negocios LGTBIQ de Arona. El concejal de turismo del municipio de Arona, David Pérez, nos daba una exclusiva a los micrófonos de Gigante Televisión. Nos contaba que todos los premiados en esta edición, en la gala de este año... ...serán los encargados de conformar el jurado para la gala del año que viene. Por lo tanto, tenemos dos noticias que ofrecerles a todos ustedes en Gigante Televisión. Habrá gala el año que viene, gala de entrega de los premios Alan Turin LGTBIQ... ...y además, el jurado estará formado por los premiados de este año. David Pérez es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona. Estamos en esta noche tan especial, concejal, ya en un momento en el que están todos los invitados sentados en la mesa. Sí, ya están todos sentados, ya todo resuelto y en breve comenzamos con esta gala... ...que bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, mucho trabajo, mucha gente trabajando para que todo estuviera perfecto... ...y aquí estamos, o sea que yo creo que vamos a disfrutar de una gran noche. ¿Cuántos invitados al final? Bueno, pues estamos en unos 550 más o menos y si alguno no ha fallado, pues por esas cifras andamos. Han pasado por aquí todos los premiados ya, suponemos que han hecho ya algo de trabajito, ¿verdad? ...para el año que viene durante todas estas semanas. Por supuesto, haciendo networking. Ya para empezar te confirmo que todos los galos ordenados de este año serán el jurado de la próxima edición. Con lo cual yo creo que esto va creciendo y va cogiendo, bueno, es la idea que se consolide... ...y que tengamos unos premios referentes en la isla de Tenerife y con honor y con placer, digo además, que en el municipio de Arona. Muy bien, concejal, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por atender a Gigante de Televisión... ...y nos vemos por aquí el año que viene, suponemos. Por favor y gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video. Gigante Televisión es un medio de comunicación comprometido con la diferencia. Es un medio de comunicación que cree en el respeto y en la diversidad, entendiendo además que nos enriquece como sociedad. Ese es el motivo por el que hoy nos hemos trasladado hasta este punto del municipio de Arona, en el que se entregan los premios Alan Turing LGTBIQ. Es el acto con el que culmina la gran semana del orgullo en el municipio de Arona, aquí en el sur de la isla de Tenerife. Es el ARN Culture and Business Pride, que hoy finaliza con un montón de invitados y de premiados, que te mostraremos a continuación. Vamos a sentarnos, queremos que vivas la gala con nosotros aquí en Gigante Televisión. Recordando a Alan Turing de a veces cómo se escribe la historia. ¡Gracias! 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 Y en este punto finalizamos este reportaje que te ofrecemos hoy aquí en Gigante Televisión, una televisión que apoya la diversidad, apoya la diferencia y, por supuesto, el respeto y la tolerancia. Por eso hemos acudido a cubrir esta primera gala de premios Alan Turing LGTBIQ. Lo dejamos aquí, será hasta una próxima ocasión.